Es importante poner y tener en cuenta que antes los municipios muy tímidamente planificábamos en lo que nos correspondía, el ABC, que era limpieza, bitumen y luces y alguna cosita más. Y ahora ya los municipios ya se atreven a cosas más interesantes, más importantes, ya sea en obras o también se atreven a generar hasta, te diría hoy, políticas de empleo. Hay municipios del país que han trabajado justamente en fortalecer, hicieron dos o tres literales y ya saben que de aquí en cinco años ellos destinan eso para estimular a través de monotributistas Mides, de alguna de estas políticas también el trabajo para hacer las obras dentro del municipio. También han planificado en la ayuda social, han dejado plata para ayuda social y a su vez también han planificado obras tomando todos los literales. El claro ejemplo acá es el que tiene el municipio de Libertad, bitumen, en un proyecto de tres o cuatro, de tres literales para hacer una obra más importante. Entonces creo que eso es la posibilidad de tener libertad a la hora de proyectar, que eso es lo que le hemos dado. Porque antes teníamos el ABC y era para trabajos y proyectos que tuvieran que ver con la gestión municipal. Ahora se agregó un literal, que es el literal D, que ese literal era un dinero que se ponía concurso, espacio más local, también creo que Libertad participó en algunos, pero no todos los municipios llegaban y podía llegar con un proyecto y recibía un millón, con suerte 500 mil pesos, un millón, un millón, doscientos, pero una vez en los cinco años. Ahora tienen la posibilidad de tener todos los años un dinero para ejecutar algún proyecto, empezamos y tomamos como para empezar los 500 mil pesos, son un poquito más, 400 y algo, 500 mil pesos que fueron los de agendas culturales que se hizo en la gestión pasada, y todos los años va aumentando a terminar en un millón 200 el último año. Entonces digo, vaya si es importante también esto de no generar ese ida y vuelta de estar presionado por concursar. Que si van a participar en un proyecto como participó Libertad y también creo que obtuvo el proyecto de Huertas, que lo haga, pero que lo hagan con otra cabeza, otra forma, ahora para gestionar obras de acondicionamiento, de espacios públicos, todo lo que tenga que ver con calles y con algunas otras cosas, que sea desde ahí, no concursable, que sea para todos iguales. Esto lleva también a que se relacionen con otros organismos del Estado, otras oficinas, y ganen independencia y autonomía, ¿no? Como que se saltea un paso el municipio, ¿no? En vez de ir por la intendencia para después ir a, quizás, una oficina nacional, va derecho ahora. Bueno, sí, claro. O sea, lo vimos en las elecciones. O sea, si tú mirás el... Hay mucha burocracia. Sí, si tú, exacto. Si tú ves el proceso de todas las autoridades, tanto nacionales como departamentales, empezás a ver esa evolución en las elecciones, cuando están en campaña electoral. O sea, en el primer periodo, bueno, no se sabía a qué iba. Si era municipio, vamos a ver qué sale con esto. En la segunda, bueno, fue una elección más que se trabajó, se tuvo. Pero en esta hubo una puja importante en los territorios para ver quién iba a ser el alcalde, pero también el candidato al alcalde iba a visitar a los ministerios, al igual que iba a hacerlo el candidato a intendente. Y eso ya te das cuenta que hay otra postura y hay otra visión de la figura, de tanto alcalde, concejal, que creo que ahí se nota claramente la autoridad y que son electos por el pueblo y el respeto que se le debe tener a esa autoridad igual que a todas las autoridades electas por el pueblo. Y creo que se muestra que realmente en las ciudades que hay gobierno local, hay un desarrollo distinto a los que no lo tienen. Y realmente tiene que ver por eso que tú decís, porque empieza el municipio, alcaldes y concejales, a sentar en la mesa todos los organismos que articulan dentro del territorio. Entonces, priorizás un montón de cosas y no repetís proyectos, que es lo que nos queremos, duplicar gastos de dinero en las mismas políticas, sino que tratar de que todo el mundo se organice y haga una sola política para todos y sean beneficiarios todos y con más recursos. ¿Por qué se debería seguir apuntando en ganar autonomía a los municipios? Bueno, eso yo hoy represento al gobierno nacional y no al legislativo nacional. Eso es una órbita del legislativo nacional a través de la ley, pero también desde los municipios, a través del plenario de municipios, que tienen espacios como la comisión de legislación para presentar en unidad todos los municipios, aquellas mejoras que quieran tener. Pero vos tendrás una visión personal, digamos. Bueno, y estoy diciéndola, o sea, ¿de dónde? Del colectivo tienen que moverse para generar. Nosotros podemos dar las herramientas para que no les digan esto no lo hacen. Ustedes no rinden cuenta, no tienen certificación de las obras. Ahora no hay donde quejarse. Gracias.